Hola chicos que va a ser mi turno, soy Nod Gameplay y estamos acá en Counter Strike, juego de armas, solo, y vengo a también comentarles unas cuantas cositas, voy a subir tal vez dos juegos al canal pronto, que van a ser el Batman Arkham Knight, algo así, el último Batman, y el Metal Gear Solid, los que me siguen en tu verer sabrán que juegos estoy hablando, o tal vez no sabrán que Metal Gear Solid, y los que no, pues van a seguirle que hay el sol activo, entonces no es para que sepan esas cositas, y ya, entonces es algo que es compatible, y bueno, esperate, este y si nos vamos a ir a grabar, ya por qué. Recuerden que si uno mata al rojito, un Spider-Man, y ya, entonces no se, no se porque me está disparando el otro, y no, no mate al minuto, igual que a mi ayer, también me, a mi también me volaron la, ¡Gracias! 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 No sé, me pongo ahí en el país de esta que me mando. Y es la que se puede hacer. Esto no se puede para la ciudad. No se puede imaginar, sea 95 o el 13. ¡Que vien! ¡No! ¿Qué pasa con esta puta partida? ¡Que vien! ¡Que vien! ¡Ahora si a rematar y por acá! ¡Mantar! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Caramba! ¡La brilla es la! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!